This is Vodcastown, man. Come here. Hey, ¿sabes qué? El antes que pasé por aquí, pero vi una escuelita ahí interesante. Así que vamos a pasar por la escuelita para ver si podemos ayudar a alguien. Para ver si podemos hacer un par de donaciones. ¿No? Hay que ser recíproco. Hay que darlo con los recibos. Así que... Vamos, no. Uy, mamá. África es mi lugar. Ahora yo le estoy preguntando a los niños ¿Qué es lo que necesitan? De coja blanca está para mí. ¿Qué talla usa eso? Gracias, maestra. Vuelta en Martín?